Punto por punto. ¿Con Cuauhtémoc Blanco hace falta empujar más, ser más fuertes, más firmes, más enfáticos con el gobierno y que se pongan las pilas del gobernador? Mira, yo te diría que sí creo que las cámaras empresariales o las organizaciones de la sociedad civil deberíamos estar más unidas y tener una mayor representatividad. También hay que aceptar lo que nos corresponde. Y en el tiempo se volvieron espacios, a veces de acomodos, hasta de tipo político. Entonces, creo que hoy hay una dinámica diferente y lo podemos ver en diferentes organizaciones. Hemos ido asumiendo, no por hablar de mí, sino por hablar de varias organizaciones, hemos ido asumiendo otro tipo de actitudes y la manera de ver, en este caso, de las cámaras. Las cámaras deben ser integradoras, deben ser representantes, deben ser críticas cuando sea necesario, pero también deben buscar la unidad o el trabajo en conjunto con los gobiernos municipales y estatales. No es un tema fácil cambiarlo en uno o dos años, no es una manera de ir rehaciendo estas relaciones y demostrar que estamos buscando objetivos comunes. Yo te diría que en el caso de Canasintra, hoy estamos construyendo varios proyectos junto con el gobierno del estado que creo que nos está permitiendo tener una mejor dinámica. Te voy a poner un ejemplo, el día martes, y con mucho gusto lo digo, tenemos una reunión con Ferromex, o sea, Canasintra, Ferromex, invitamos al gobierno del estado, al gobierno municipal de Jutepec, es decir, estamos organizando una reunión con la intención de traer un nuevo proceso de logística para traer materia prima y sacar producto terminado, que puede disminuir hasta el 30% de los costos. Eso es lo que yo creo que deben hacer las cámaras, o sea, unir, generar un objetivo común, trabajar para que tengamos mejores resultados. Pero creo que todavía nos falta trabajar mucho en la representatividad y en el trabajo en conjunto. Un programa con el que platicó Nacho en Querétaro, o el programa 2025, creo que se tiene que retomar, trabajar para tener objetivos comunes. ¿Qué propuestas tendrían que hacerse, doctor Tamayo? Está el tema, lo platicaba Iván Elizondo también, del aeropuerto en el sexenio de Marco Adame, se hizo una gran inversión en ese aeropuerto que yo recuerdo cuando recién lo inauguró don Lauro Ortega, ya cuando se iba era una chocita ahí, una pista donde todavía tenían que espantar a las vacas de la pista porque iba a bajar una avioneta de cuatro plazas, se le ha invertido a lo largo de muchos años, puede ser un detonante de la actividad económica para el Estado de Morelos, pero pues el aeropuerto no despega. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más propuestas hay que hacerle al gobierno? Mira, yo retomaría esto, antes de ir a estos elementos concretos como el aeropuerto, que sin duda son muy importantes, yo puntualizaría tres cosas. Debe haber un plan de largo plazo, con continuidad, y esto es muy importante, y ya se sabe, los estados que tomamos como referente de desarrollo económico, han creado instituciones, ex profeso, para garantizar la continuidad del plan de desarrollo económico, en donde sí, el gobierno estatal participa, pero no es el único que está en la mesa, ni es el que toma las decisiones fundamentalmente. Ahí están muchos grupos, entre ellos las cámaras empresariales, nombres de empresas privadas, de representantes de empresas privadas importantes, con, muy concretos, y en fin, la gran parte de la sociedad civil, particularmente la empresarial, involucradas en estas instituciones, que como te digo, se han creado para garantizar la continuidad del plan. Eso es muy importante. Así es. Dos, en México, dada la centralización, la alta centralización del presupuesto en el país, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, cualquier estado de la república necesita del apoyo federal. Los ingresos estatales, incluidas las transferencias que ya vienen etiquetadas, no son suficientes para generar el desarrollo que muchas regiones y estados del país necesitan. Necesitas gestionar presupuesto federal importante. Aquí las obras importantes se han hecho gestionando presupuesto federal. Y ahí, por supuesto, que los gobiernos, y en lo particular los gobernadores, tienen una función súper relevante. Claro, sí. Tercero, el desarrollo económico, por cuanto a la responsabilidad del gobierno, no es materia de una sola dependencia. En el tema de promover el desarrollo económico, participan todas o casi todas, o debieran participar todas o casi todas, las dependencias de un gobierno, alineadas hacia este camino común. Dicho, dichos estos tres puntos, pues bueno, ¿qué es lo que falta? Sí, infraestructura, que es de lo que hablamos, ¿no? Sí, carreteras, aeropuertos. El aeropuerto. Nosotros entregamos un aeropuerto con capacidad hasta, para manejar hasta un millón y medio de pasajeros en el 2012, así se le entregó al gobierno. ¿Había líneas comerciales funcionando? Por supuesto, había dos líneas comerciales con vuelos, valga la redundancia, comerciales regulares. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran? Una es Volaris, que tenía un vuelo comercial regular a Tijuana, y la otra es Viva Aerobus, que tenía un vuelo comercial regular a Monterrey, y otro a Cancún. El de Cancún y el de Tijuana, vuelos exitosísimos, a tope, dos o tres veces por semana. El de Monterrey no tanto, pero también tenía buena afluencia. Se le entregó al gobierno estatal entrante en el 2012, una empresa para estatal organizada, el gobierno del estado siendo el socio mayoritario, y aportando cada uno la parte de capital que le corresponde, y se le entregó la infraestructura, un aeropuerto que muchos países centroamericanos, si algunos sudamericanos ya quisieran. Estaba todo funcionando, lo echaron a perder. Pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Qué hicimos? El centro de convenciones. Claro, si quieres incursionar en turismo de negocios, dejar, no depender únicamente del turismo de fin de semana, pues necesitas incursionar en otro tipo de turismo. Para eso necesitas un centro de convenciones que te dé un espacio para albergar eventos grandes. Así es. Que hasta ese momento, Morelos no tenía el gas. Prácticamente estaba abandonado el centro de convenciones. El gasoducto, a nosotros nos tocó toda la etapa de planeación de la termoeléctrica y el gasoducto. Y todo inició por la necesidad de gas. Morelos, en términos de manufactura, para despegar necesita gas natural. No hay de otra. Y esa fue la petición inicial de varias empresas de la zona industrial de aquel lado. De la oriente, sí. De la Yacapistla, ¿no? Queremos gas. Hicimos el estudio de demanda de gas en el estado y no daba, la demanda total del estado de gas natural no daba para tender el ducto desde Tlaxcala. ¿Cuál fue la solución? Pues la termoeléctrica, que demanda el gas suficiente como para que esto fuera un buen negocio para los privados, tender el ducto. Así nació todo. Y ahí está la termoeléctrica todavía sin funcionar. El gas ya llega. Sin funcionar 100%, sí. Creo que le llega a varias empresas el gas, pero sería ideal que el gas natural llegara, por ejemplo, a Cibac. Claro. Otra historia sería, ¿no? Son proyectos que se han quedado truncados, Iván. Carreteras. Carreteras, sí. Carreteras. Lo que mencionaba Iván, la Tepoztlán-Huastepec, bueno, se necesita a todas luces. Una salida de Cibac hacia la directa de Cibac, hacia el norte, hacia la autopista México-Cuernavaca. También son obras obvias, ¿no? Las necesitas. Ya se necesitan dirigir el esfuerzo del gobierno y del gobernador y de su equipo. Bueno, y para eso, bueno, hay que estar preparado para poder gestionar las obras necesarias y gestionar, pues no callecitas, sino gestionar obras realmente de infraestructura importante, ¿no, Iván? Decía el doctor Tamayo, el centro convención, y lo mencionaba, y yo recuerdo que para esa zona de Xochitlpec se había también planteado un gran desarrollo, una ciudad de la salud, desarrollo económico con tiendas, y es un proyecto que se queda detenido también. Lo único que queda ahí es el parque científico-tecnológico, que a pesar de ir, a pesar del gobierno, siga avanzando, porque se estructuró de tal manera que, ahí sí, y va a seguir. Por la propia inercia. Y se va a consolidar, no en cinco o seis años, como se esperaba, pero... Punto por punto.